Mi papá es negativa, mi papá es negativo, nací en una familia pobre y tengo una actitud negativa, ¿para dónde yo voy? Para la chirona con cuatro bolas, ¿eh? Mira lo que compone mi creencia, la genética, la circunstancia y las creencias, porque tú eres la oveja negra de la familia, no, porque eso no sirve para nada, no, porque se va a ser una prostituta, pero llévate de tu hermano, mira que tu hermano le está yendo bien, los hijos no se comparan, eso es malo, eso es una mala educación, una mala crianza, cada hijo es único, perfecto y tiene su propio talento, y yo no quiero que ustedes cometan ese mismo error con sus hijos, no, porque fulanito, tú te tienes que parecer al otro, no, pero ¿por qué? Yo soy yo, no me tengo que parecer a nadie, además, mire, su mamá puede ser una prostituta, su papá puede ser un delincuente y su hermano puede ser un drogadicta, y usted no es eso, esos son ellos, y usted no puede andar con esa mochila rato tampoco, eso no lo define a usted, jamás lo va a definir eso a usted, pero cuando usted comienza a creérselo, ahí es que está el problema, seriamente. Helen, ¿qué le dijo? Es mejor ser ciego y ver con su corazón que teniendo dos ojos buenos y no ver nada. La mayoría de nosotros tenemos ojos y no vemos nada, no vemos oportunidades, no vemos oportunidades de cambio, no vemos oportunidades de mejora, y tenemos ojos, y tú puedes salir allá afuera, yo tengo una amiga que se llama Tania, que ella es ciega, tiene una niña, ella misma la cambia, la lleva a la escuela, ella viene de Navarrete aquí, se monta en una guagua, y viene con su palito, y ella se va a graduar de psicóloga, y ella es ciega, y para cómo tiene una deviación en la espalda, y es coja también. Y eso tiene un espíritu que son, son hombres de miedo. Helen Keller, ella fue ciega, solda y mora. Y los que no conocen su historia, le invito a que la busquen en YouTube, porque es una lección, es una enseñanza. ¿Quién conoce a Steve Hawking? Steve Hawking dice, la inteligencia es la habilidad de adaptarse a los cambios. En el ejercicio del maíz, no se movió nadie. No se movió nadie. La inteligencia es la capacidad de adaptarse a los cambios. No importa cuánto título universitario usted tenga, no importa cuánto dinero usted tenga, cuando venga el cambio, si usted no se mueve, se murió. Si no, se lo vamos a preguntar a Kodak, a Fujifilm, a Blockbuster. ¿Qué pasó con la renta de... que íbamos a Vintermovie ahí en los jardines, a rentar películas? Tenemos a Netflix ahora. ¿Y qué pasó con Motorola y Kodak y BlackBerry? ¿Qué pasó con ellos? Desaparecieron. ¿Y por qué desaparecieron? Se quieren mover, no quieren aprender, no quieren abrir la mente. No se adaptaron a los cambios. Y el problema es que cuando viene un cambio, él no le pide permiso a nadie. El cambio viene a desbaratar lo que estaba para imponerse. Y no le pide permiso a nadie. A nadie en lo absoluto. Ferran Adrián dice, la primera señal de que estás innovando es que la gente no te entiende. Ya diría que es lo que tú estás haciendo. ¿Y de qué se trata tu negocio? Porque yo no sé, como que son muchas cosas juntas. Y yo le digo, mi empresa es Business Outsourcing Solutions. Y tengo que ir a aduana, discutir con la gente de afana, sentarme con una carayola, dibujarle. Quieren que yo le busque papeles que no le puedo dar porque mi empresa es una idea nueva. Es una empresa de intermediación comercial. Intermediación comercial es como un Amazon que yo compro cosas y vendo. Yo subcontrato cosas y a mí me subcontratan. Yo puedo vender tecnología como puedo venderte productos. Entonces, como vivimos en una cultura, en una caja, donde todo se hacía así y siempre se hacía así y tú no puedes romper la caja, entonces ellos quieren que tú te adaptes a eso. Pero no hay forma. Cuando viene el cambio, viene y punto. La tecnología va a revolucionar el mundo completamente. Imagínense que ese espacio que usted tiene ahí es donde estamos pasando de una era para otra. Todos los de este lado son de la época de la industrialización y los de este lado son los de la época de la tecnología. Para ustedes poder sobrevivir se tienen que pasar para acá. Y en ese camino, imagínate que eso sea una corriente de agua fuerte para cruzar ese río y llegar para este lado. Va a haber sufrimiento ahí. Va a haber del todo. Esto es como el águila que va a durar 40 años más. Ella misma se quita el pico, se quita las uñas, se mete en una montaña y eso es lo que la gente no le gusta. La gente no le gusta el cambio porque el cambio es doloroso. Me están quitando la costumbre. Gracias.